Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de trading de la plataforma de formación Trading Mentor Academy. Saludamos a Julio. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Bien, ¿qué pasa? No pasa nada más, ya son unas cuantas y nada, de que nos ande para los meses de semana. Ya, son unas cuantas, como bien dices. Hoy es un día muy especial por un doble motivo, casi triple. Primero, porque llevamos 200, es la edición número 200, es decir, esto supone casi cuatro años haciendo estos vídeos de manera semanal, esos vídeos en los que tratamos de poner un poco de visión y de luz, desde nuestro punto de vista, tanto de los mercados locales, entendiendo por local Europa y España, y como de los mercados americanos, a través de sus índices y sobre todo a través de las peticiones que nos hacéis, que hoy son un montón de ellas. Entonces, esa es la primera razón. La segunda razón por lo que es especial es porque hemos llevado a los 1.000 seguidores en este canal de YouTube. Así que muchísimas gracias, son 1.000, es un número redondo, en realidad ya 1.100, pero bueno, muchísimas gracias por ello y esperamos que os sea de interés. Y también, una tercera, que en Instagram ya estamos casi en los 2.000, o sea que muy contentos por este seguimiento y que poco a poco, poco a poco, pues nos va dando a conocer. Venga, no nos enrollamos más que tenemos mucho que hacer. Empezamos compartiendo pantalla y ya sabéis que empezamos por el bloque de los local market. Hacemos el análisis de tres índices, que son el IBEX 35, el Eurostoxx y el DAX. En pantalla, ¿qué tenemos? IBEX 35. IBEX 35 que esta semana, y bueno, ya la semana pasada había confirmado el retorno, después del ciclo de vida completo, el retorno a la etapa 2, y esta semana pues lo ha confirmado, ¿no? Importante lo de esta semana porque ya sabéis, cada vez que se rompe una resistencia, y lo diremos más de una vez, cada vez que se rompe una resistencia, lo importante es la vela siguiente. Aquí la rompe, ¿lo veis? Y lo importante es que haya continuidad en la vela siguiente, porque en el caso de que no lo hubiera, estamos ante un riesgo de fallo de ruptura de contemplación racista, el movimiento del precio se iría inmediatamente a la zona de soporte previa, como mínimo. ¿Qué hizo esta semana? Confirmar. Así que estupendo. Resistencia rota en marco temporal semanal. ¿En diario? Bueno, pues en diario tenemos también una etapa 2 alcista. ¿Qué pasa? ¿Qué ahora está? ¿Os acordáis de aquello de inhalaciones y exhalaciones? Alejamiento de precio de la media, exhalación, acercamiento, inhalación. ¿Pues qué ha hecho ahora? Exhalación. Y por lo tanto, lo más normal es que toque inhalación. Así que no sería de extrañar que esta semana en el IBEX, por lo menos en primera instancia, pudiera hacer algún tipo de recorte, ¿vale? Y para ir acercándose y corrigiéndose el 3% de la media, que es la distancia que hay entre el precio, y la media de 20, sea más pequeña. Lo suyo, lo habitual en estos casos, además, bueno, ya tenemos una top intel del viernes, sería que, bueno, pues se fuera como mínimo a esa zona del hueco, ¿veis? Zona de soporte a estas zonas del hueco, tanto en el comienzo del hueco como en el final del hueco, es zona posible de parada. Y ya la siguiente zona de parada, pues sería en la zona de soporte menor, ¿no? Que es esta de aquí de los 11.450. Todo lo que sea que se pare ahí, significaría continuidad alcista en el futuro, ¿vale? No sé si hay algo que comentar, Julio, o pasamos a la Europa. Un poco más, ¿no? Yo creo que el IBEX es un gráfico súper limpio, ¿no? Diferente de otros índices que hay un poquito más de confusión, y como ya he dicho, la semana pasada, el patrón de reestructura de continuación alcista, y esta semana confirmación, ¿no? Lo lógico es que en las próximas semanas sigamos con esa etapa de los recién semanales. Y en diario igualmente, ¿no? Después de un impulso, tenemos ya unas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete velas, lo lógico es que tengamos una pequeña inhalación, una agotación, o sea, bien a la zona del hueco o a la zona de soporte menor, como has comentado, ¿no? De nuevo, un crecimiento y para retomar ahí nuevamente la senda alcista. Vale, vamos a ver el Eurostox, que este año, esta etapa, a ver, que debo tener los números bloqueados, sí, efectivamente, el SX5E, ahora sí, yo lo llamo el rezagado. Lo llamo el rezagado, ¿por qué? Porque vais a ver que DAX e IBEX están retomando la etapa dos alcista ya, sin embargo, en Eurostox todavía no lo estamos. Todavía estamos incluso, podríamos, ya lo decíamos la semana pasada, que, bueno, con aspecto de etapa uno, pero de momento todavía en etapa cuatro, en términos formales, digamos, ¿no? La etapa cuatro que comenzó en esta vela, pero que, bueno, ya vemos que ha eliminado el 80%, podríamos decir, incluso 85%. Sabéis que nosotros que a partir del 90, ya consideramos etapa uno, no ha llegado a ese nivel y por eso, de momento, todavía es una etapa cuatro. Una etapa cuatro que tal parece que, bueno, podemos hacer aquí fallo de patrón de venta uno, fallo de patrón de venta uno y que, bueno, confirmará etapa uno cuando supere estos 4.986. Ese es el primer hito para, bueno, seguir el camino de los otros índices, irse hacia arriba y superar máximos anteriores. El marco temporal semanal, pues, bueno, también muestra esas mismas dudas. Fijaros, si quito el precio, mirad las medias. ¿Lo veis? No vemos en ningún momento esas vías del tren que siempre buscamos en los gráficos que nos interesan, ¿no? De todos modos, bueno, pues, de momento, está cumpliendo lo que decíamos este día, el viernes 13 de septiembre que decíamos hoy, lo más normal es que suba y que luego baje y luego que arranque. Bueno, pues, ha subido, ahora está bajando y luego, bueno, pues, pudiera arrancar, pero sí, claro, en detalles, ¿eh? En detalles. No espero mucha fuerza en el Eurostox. Mirad la medida de venta. Absolutamente plana, ¿eh? Absolutamente plana. Entonces, eso significa que no hay momentum, que no hay fuerza. Entonces, cualquier arranque, hacia arriba o hacia abajo, en principio no va a tener mucha fuerza, ¿eh? Mucha fuerza. Por lo tanto, clave Eurostox, si los mercados libres, si esperamos que esta semana, pues, retroceda un poquito en inhalación, quizás lo pueda hacer también Eurostox, ¿eh? Pero, bueno, no esperamos que pierda los 4.000, no, no espero que pierda los 4.731, que debería ser fallo de patrón de venta a uno. Debe hacer el soporte que debe sostenerse para ir recuperando el terreno con respecto a los otros índices. Yo, pues, además, de estar un detalle, en consonancia un poco con lo que dices, las dos últimas velas, ¿no? Tengo una gran vela sólida ante arranque y luego tuvimos el viernes un hueco profesional, ¿no? Bajista, ¿no? Un hueco, bueno, que niega casi la totalidad del mensaje del día anterior, ¿no? Dejando que sería una copa interna encubierta, ¿no? El cual no sugiere, bueno, de que pueda tener algo más de tranquilidad el lunes, ¿no? Y pues, se mantenga en esa zona, lo lógico sería que en los próximos días acabará arrancando, ¿no? Pero, bueno, en el momento, en el que finaliza la semana es de que en este impulso que inició el jueves no iba a hacer. Sí, además aquí, claro, vamos a ver un horario, porque aquí veo el hueco profesional este, entonces, cuando hay hueco profesional es raro que pierda el mínimo de ese hueco. Entonces, vamos a ver un horario. Mira, un horario se ve en muchas cosas. A ver, por ejemplo, bueno, aquí veis el hueco profesional del jueves al viernes, ¿lo veis? Va cayendo y de repente abre por encima, sube con muchísima fuerza, fallo de ruptura de continuación bajista, ¿lo veis aquí? Hueco profesional bajista y se va a zona de soporte. A medida de 200 cuando cae con fuerza actúa como soporte. Y, además, también tiene este hueco, este hueco, ¿vale? Es verdad que, fijaros, ya tiene este mínimo relevante que ha sido perdido, ya podemos hablar incluso de etapa 3 en este marco temporal horario. Entonces, es posible que hiciera un pequeño rebote, pero luego haya más caída. Así que, un poco confirmando lo que decía Julio, que viendo cómo en diario tenemos una top inter en cubierta, una top inter en cubierta formada por estas dos velas, lo más normal es que haya un poco más de continuidad bajista, lo cual nos encaja con el mensaje de Vives también, ¿no? Que caiga un poquito. Vamos a ver DAX. Vamos a ver DAX, a nuestros alemanes, a ver cómo van. Y vamos a ver algo, bueno, pues, más cercano a lo que es Libes 35, pero tampoco tan exagerado, ¿no? Porque vemos algo muy distinto. Fijaros, teníamos un arranque de etapa 2, pero que, fijaros, como no confirmó, ¿eh? No confirmó. Y esta semana, bueno, pues, bueno, se cayó hasta aquí y esta semana intentó de nuevo y no pudo. No pudo otra vez, ¿lo veis? No pudo en primera instancia porque había arrancado con una gran vela sólida y ya sabéis que cuando eso ocurre, en primera instancia no suele superar a tierra los máximos anteriores, cosa que ha cumplido perfectamente. Eso sugiere que, bueno, pues, quizás sea necesario un retest, ¿eh? Que vuelva a testar esta zona y desde aquí, la zona de la media, la zona de estos mínimos y desde aquí arranca hacia arriba. Eso es un poco el escenario que veo en semanal. En diario, en diario, bueno, pues, a ver, teníamos desde esta vela del día 13, que es cuando hice el RST, que se cayera un poquito, en este caso consolidó un poquito y que luego arrancara. Arrancó y, bueno, la verdad que no me gusta mucho lo que veo. Vamos a quitar aquí cosas ya porque ya sabéis que lo mismo gustan los gráficos lo más sencillos posibles. Ahí está. Y ahora, ¿cómo actualizamos esto? Bueno, pues, francamente, de momento yo aquí lo que veo es una estructura de doble máximo. ¿Vale? Y eso es como acaban las etapas 2. Así que, el doble máximo con hueco profesional, el viernes, ¿lo veis? Cierra aquí y abre justo por debajo. Esto sugiere, la verdad, más continuidad bajista. Sugiere más continuidad bajista en los próximos días. Déjame ver en horario, a ver, para que... Vale, fijaros, ya en horario ya no tenemos esa etapa 2. Fijaros cómo ha perdido este mínimo relevante. Ya estamos en una etapa 3. Ya estamos en una etapa 3. Y si perdiera esta zona, comenzaríamos incluso etapa 4. Es verdad que, como tiene la media de 200, va a tener zona de soporte en la zona del hueco y la media de 200. Aquí va a estar la zona de soporte. Porque confluyen dos conceptos. Concepto de hueco y concepto de la media de 200 que pasa por ahí. Que cuando cae fuerte hacia ella, suele actuar como soporte. Así que los 18.660, más o menos esa cota, puede actuar como soporte. Así que mi conclusión, mi conclusión de los índices europeos, a ver si lo compartes, Julio, es que vamos a empezar la semana con cierta debilidad. Con cierta debilidad y con caídas. Aunque no espero que sean enormes. Pues sí, la verdad que sí. Salvo el IBEX, que estamos fuertes, pero parece que le toca inhalación. Luego he ido todo y parece que no han tenido fuerza para superar la resistencia que ya el IBEX se superó. Y nos vean una estructura ahí de doble máximo. De la forma que finalizan las etapas dos. Veremos si es capaz de reestructurarse. Porque al final esa vela del jueves acaba de ser el máximo relevante. El martes, bueno, ya el doble máximo relevante en esa zona quizá sea algo mal. Una etapa tres, una etapa cuatro. Vale, venga, vamos a ver las acciones que están vinculadas a lo que llamamos local market que nos habéis solicitado. Empezamos por Repsol, que es la primera de ellas. Vamos a ver qué aspecto tiene la petrolera española. Bueno, a ver. Bueno, bueno, bueno. Vale, marco temporal semanal. Si veis el ciclo de vida, ¿os acordáis del ciclo de vida? Es una etapa cuatro. Ha perdido todo el mínimo relevante. La media de 20 es bajista. La media de 40 es bajista. Fijaros cómo se cumplen los conceptos que vamos comentando, ¿no? Mira, cuando hay una subida muy vertical, conceptos que veo aquí rápidamente. Cuando hay una subida muy vertical, el primer patrón de compra uno va a dar fallo. Fijaros, patrón de compra uno y dar fallo. Hace retest y lo intenta de nuevo y no puede. Uy, cuando ya la segunda no puede, esa etapa está muerta. Etapa tres. Acuramiento, justamente. Ah, incluso acuramiento, efectivamente. Etapa tres y luego ya etapa cuatro. ¿Dónde se para en primera instancia? Fijaros, miras hacia la izquierda en zona de soporte. ¿Lo veis? Siempre igual. Bueno, siempre no, pero la gran mayoría de las veces es así, se cumple. Aquí nos hace un intento hacia arriba de la nación que vemos que no tiene nada de fuerza. Esta vela de reversión tampoco era muy potente porque no tiene grado de penetración en la vela previa. Por lo tanto, bueno, no era muy creíble. Sube, no puede más y desde ahí se nos desploma otra vez hacia la zona de soporte otra vez. ¿Lo veis? Zona de mínimo relevante que además coincide con media de 200. Es la cantidad de conceptos de los que vemos habitualmente que se cumplen en el resuelto. Ahora mismo estamos lejos de la media. Por lo tanto, no sería de extrañar que empezara algún tipo de inhalación. Inhalación que pudiera ir hacia la zona de los 12.60, 12.50 que es la zona de resistencia menor que es esta que tenemos marcada que era antiguo soporte. Vamos a ver si el diario nos apoya en este concepto. Bueno, el diario no tenemos una clara etapa cuatro. No hay ninguna duda. Y lo que pasa es que ahora, bueno, es verdad que parece que quiere consolidar, que hace un pequeño suelo. Hay que hacer un pequeño suelo. Ya no hay esos máximos y mínimos relevantes, decrecientes. Y bueno, parece que quiere hacer esa estructura que se empieza a hacer, bueno, etapa uno, ¿no? En los próximos días, posiblemente. Para ello, la primera pista, la primera pista va a ser sencilla. Solo tenéis que ver que el diario cierra por encima de la media de 20. Y ojo, que para eso tampoco es necesario que suba mucho Repsol, porque la media de 20 va a seguir cayendo. Entonces, a lo mejor en tres días, aunque se monta lateral, aunque se mantenga lateral Repsol, bueno, pues puede incluso ponerse hacia arriba, o sea, por encima de la media de 20. Teniendo en cuenta que estamos extendidos en semanal y que tocaría inhalación, bueno, pues puede ser un buen momento. El pistoletazo de salida sería muy sencillo. El pistoletazo de salida sería superar los... A ver si lo pongo, eso. Los 12, para andar en números redondos. Los 12. Si vemos que Repsol cierra por encima de 12 algún día, comenzaría una inhalación. Una inhalación que tampoco... Bueno, ya veis, 12.50, las interferencias serían 12.90. No sería un gran recorrido. Bueno, no están alineados los marcos temporales. Por lo tanto, para coger solo un rebote, para intentar coger solo un rebote, a mí no me parece interesante. Ya sabéis que nosotros, aquí en Radio Inventor Academy, no hacemos el salmón. ¿Qué quiere decir hacer el salmón? Ir contra corriente. La corriente en este valor es bajista. Por lo tanto, las oportunidades hay que buscarlas en el lado bajista. Sí, nosotros... Es posible, es verdad, que ahora si vemos que cierra por encima de 12, pueda tener una inhalación. Es posible, claro que sí. Pero esa inhalación no nos interesa, porque está contra tendencia. Nos interesaría en determinadas circunstancias, solo donde, que es lo que llamamos patrones explosivos, que es donde está lejísimos de la medida de 20, cosa que no ocurre en este caso. Julio, ¿cómo veis Repsol? ¿Algo distinto? ¿Cómo ampliar? 20, ¿no? De fondo, de etapa 4, ¿no? En fondo, de actos temporales. Y sí, seguramente en semanal parece que está... Que quiere iniciar una inhalación, ¿no? Que la tendríamos a la superación de la zona de los 11,95, donde empezaríamos la etapa 1 en el marco temporal diario, ¿no? La etapa 1, que a los firmos se podría como mucho a la zona de la N-200, ¿no? Pero vamos, ya sería... O sea, hacer un ciclo completo, una etapa 2, pero bueno, no la veo más allá de la zona de los 12,70, de los máximos relevantes anteriores, ¿no? Sí, va a costarse. Vale, para luego seguir perdiendo. Vale, venga, vamos a ver. Otras de las que nos han pedido. A ver si las escribo bien. A Airbus. Ahí está. Ahí va. A ver, bueno, ciclo de vida. Ciclo de vida, yo creo que lo veis todos, lo que vemos en la información. Lo tengo por aquí, un segundito. Mirad, lo tengo aquí en pantalla. Igual lo saco más veces hoy. Ahí va. ¿Veis el ciclo de vida? Esto es el ciclo de vida desde el punto de vista teórico. Y ahora lo quito. Y esto es el ciclo de vida desde el punto de vista práctico. ¿Lo veis? Es siempre lo mismo. Da igual el marco temporal. Exactamente igual. Da igual el producto financiero. Da exactamente igual. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿ahora cómo estamos aquí? Bueno, estamos en clara etapa 4 porque tenemos la media de 20 bajando, la media de 40 bajando. Y fijaros, en esta caída, solo en esta caída, tenemos la pérdida de 3 máximos relevantes. Los mínimos relevantes son decrecientes. Los máximos relevantes son decrecientes. Bueno, definición pura y dura de etapa 4. Entonces, ahora mismo, yo aquí le veo una zona de soporte clara. Zona de soporte clara en los 100... Vamos a hablar así, número 2, en los 128. Y esa es la zona a vigilar para los próximos días. E incluso semanas, yo diría. En diario, mirad las medias, que venían claramente bajistas. Intentó hacer un suelo. De hecho, intentó arrancar para etapa 1, etapa 2. Y, bueno, pues no ha tenido mucho éxito y desde ahí se nos ha ido otra vez abajo. Fijaros otra vez que el viernes tenemos lo que llamamos fallo de ruptura de continuación alcista. Intentó superar esta zona. De hecho, lo consiguió con fuerza. Un arranque con hueco profesional. Y, sin embargo, fijaros la verdad siguiente, cómo ha negado esto. Bueno, eso genera dudas. De todos modos, como arranca con hueco profesional, me cuesta pensar que lo pierda ya directamente. Igual aguanta esta zona de 128. Por lo tanto, conclusión. Todo depende del punto de vista con el que hacéis la pregunta. Es importante decir, oye, mira, me interesa si estoy dentro, si quiero entrar, si quiero entrar largo, corto. Porque en función de eso podemos modular el enfoque. Yo, para mí, de momento, si es para entrar largo, que es lo que hace la gran mayoría de la gente, porque está en cierta zona de soporte o cosas de estas, a mí no me parece atractiva. Ya sabéis que tienen que estar alineados en los marcos temporales y por lo menos en etapa 1, como mínimo, cosa que no ocurre con una medida de 20 claramente bajista. Por lo tanto, si es para entrar largos, no lo haría. Y si fuera, si la petición es para entrar cortos, que también pudiera ser, porque tenemos gente ya muy formada, bueno, me lo vería mejor, pero tampoco para tirar cohetes. Fíjate, la siguiente, si entramos en cortos por aquí, para mirar el siguiente objetivo bajista, tenemos que mirar hacia la izquierda en el gráfico. Miramos hacia la izquierda en el gráfico buscando zona de soporte, esta de aquí. Bueno, pues tampoco es que sea una cosa de locos, es un 6%. Que además va a coincidir también con una medida de 20 que viene galopando hacia arriba, por lo tanto, es una zona importante de soporte, porque van a coincidir dos conceptos, concepto de mínimo relevante y concepto de media de 200, hasta en mente, que se pasará por ahí en las próximas semanas. Así que no, aparentemente, no le veo mucho, 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 mucho interés. No le veo mucho interés a este valor, tanto en el lado alcista como en el lado bajista. No sé, Julio, ¿cómo lo ves tú? Sí, igual que tú, en semanal, etapa 4, pero en la etapa 4, en la que parece que le quedaría recorrido, en la zona de los 120, ¿no? Incluso dejándonos lo que sería un patrón 1, 2, 3, 4 en un semanal, ¿no? Ahí, ¿no? Y si nos vamos al día, yo creo que la clave está en los máximos del viernes, ¿no? Ese inicio, ¿no? De patrón de venta 1, ¿vale? Que en principio, en principio, lo lógico que sería que diera fallo en el primer instante porque arrancó con un hueco profinal en la Gran Verdad Zúdida, pero esa negación, al mismo tiempo, es como antes, una negación del patrón de los perros de la ecuación alcista que inició, ¿no? Entonces, bueno, yo vigilaría sobre todo la zona del último mínimo relevante porque lo lógico es que si estaba perdiendo no es que se vaya directamente a la zona de los 120, ¿no? Como he comentado ese punto de vista es otro aspecto importante. Imaginaos que estáis dentro. Bueno, pues cuidado, si pierde, como dice Julio, es el 128, ¿no? Más o menos este mínimo de aquí porque si lo pierde, pues eso, va a tener esa continuidad hacia los siguientes, esa continuidad bajista hacia los siguientes niveles. Venga, cerramos el mercado local market con Gestinge, que es, a ver, creo que es de Dinamarca o por ahí, vamos, tampoco la conozco, la verdad. A ver si la escribo bien, ahí está. A ver, ¿aquí qué tenemos? Bueno, mirad, yo ya lo hubiera descartado. Fijaos con qué rapidez, ¿eh? Con qué rapidez. ¿Y por qué? Porque voy a quitar el precio en semanal, ¿eh? Mirad, mirad las medias, solo fijaros en las medias. ¿Veis? No nos interesa. Nada más ver eso, no nos interesa. Nos interesa el ciclo de vida. ¿Veis el ciclo de vida? Anda, qué buena. Espera, lo voy a poner otra vez. Mirad, es un valor que nos pedís vosotros, o sea, no está preparado ni cosas de estas, ¿no? ¿Veis el ciclo de vida? Decidme que también lo veis. ¿Lo veis? Es siempre lo mismo. Incluso en estos momentos en los que hay también mucho ruido, también existe ese ciclo de vida. ¿Qué pasa? Que cuando las medias empiezan a comportarse de esta manera es porque hay, eso, mucha volatilidad y hasta que no empiecen a comportarse bien así o bien así, no nos interesan. Nos interesa etapa 2 o etapa 4, pero no nos interesan estos vaivenes, estos idas y vueltas, ¿no? Bueno, es verdad que ahora en el último tramo pues ha tenido una subida muy importante y sostenible que además se ve muy bien en diario. Fijaros que tienen hasta vías del tren, ¿no? Tiene un buen aspecto en ese sentido. Pero fijaros como siempre os decimos, las zonas de resistencia son zonas de huecos, por ejemplo, o máximos relevantes. Mirad dónde ha parado. ¿Lo veis? Vamos a ponerlo aquí. ¿Lo veis? Ahí, no ha podido. ¿Por qué? Porque ha llegado a la zona de resistencia. Ni más ni menos. Como cuando llegó aquí, cuando llegó aquí también le costó a esta zona. ¿Lo veis? Por lo mismo. Y ahora, bueno, pues nada, sigue siendo artista. Eso no hay ninguna duda, pero como en semanal ya llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete velas seguidas altistas, siete velas seguidas verdes, quizás con esta parada aquí, este hueco profesional negado, este hueco profesional bajista negado que reforzaba la potencia altista, pero ya son tres, seis, siete seguidas verdes. Ya sabéis que más de cinco es raro. Así que no sería de extrañar que, bueno, que se tomara un descanso, lo cual sería interesante. Fijaros, en semanal estaba lejos de la media de 20, por lo tanto, esta media de 20, bueno, va a empezar a girarse hacia arriba y es donde pudiera empezar a ser algo interesante. Cuando corte la media de 20 hacia arriba, la media de 40, el precio, bueno, ya se vaya alineando todo hacia arriba, ¿no? Pero para ello, bueno, pues que yo para mí queda todavía, queda un tiempo, ¿no? No me parece muy interesante el valor, a pesar que es verdad que en diario, bueno, pues tiene un buen movimiento en los últimos, un buen desempeño en las últimas semanas. Venga, con esto cerramos Gesting G, Gesting G, y con esto cerramos el local market. Vamos a saltar donde tenemos el mioio, un montón de peticiones, lo cual, oye, me parece muy interesante, sobre todo para este especial resumen semanal de trading número 200, 200, que se dice pronto, y empezamos con los índices. Julio, vamos a ver estos índices, a ver cómo están. A ver. Venga, dale, empezamos por el SPY, o sea, el SP500. Venga, América, Estados Unidos, aquí estamos. Sí, bueno, el SPY, etapa 2, ¿no? El semanal, etapa 2, clarísima, y además esta semana haciendo lo que sería el patrón de restura con dirección al FISC, ¿no? Bueno, como siempre decimos, lo importante, los patrones de restura de restura con dirección, lo importante, en la vela siguiente, ¿no? En la vela siguiente tengamos la confirmación, ¿no? La confirmación de esa ruptura, ¿no? Entonces, bueno, estamos en semana clave porque la semana nos va a delimitar si ese patrón es válido y tenemos utilidad o si realmente tenemos un fallo de ruptura que creo que sería que nos llevara el precio a esas zonas de soporte anterior, ¿no? Entonces, bueno, habrá que vigilar muy de cerca, ¿no? Los índices. Pero entonces, si nos vamos al diario, se ve que hay, bueno, se ve que es una zona complicada porque hay mensajes contradictorios, ¿no? A la día, ¿no? Tuvimos el jueves un gran hueco profesional, ¿vale? Que saltó además por encima de resistencia, pero que luego el viernes no tuvo continuidad, ¿no? No solamente no tuvo continuidad, ¿no? Sino que nos habló igualmente con un hueco profesional en sentido contrario, ¿no? Entonces, bueno, mensajes un poquito ahí de confusión, ¿no? Yo, en mi opinión, creo que, tal como dejó el mensaje el viernes, lo lógico sería que arrancara con un poquito de más continuidad bajista, ¿no? ¿Vale? Y que, bueno, que luego una vez que cerraba ese hueco profesional que nos dejó el jueves, ya quizás se pueda reestructurar nuevamente y está haciendo lo que sería el aculamiento, ¿no? que realmente no lo ha hecho aún, ¿no? El miércoles ahí, pero realmente no llegó a acercarse a la media de 20, ¿no? Entonces, quizás le queda un poquito de innovación a la semana y veremos a final de semana como, si realmente el mensaje es alcista o acaba siendo bajista, ¿no? Es decir, es decir, esto era lo que teníamos marcado en esta semana que esperábamos que hiciera, lo hubiera este vez y claro, vamos a borrarlo ya, pero esperábamos que subiera, que se cayera y que luego arrancara, fíjate, subió, cayó y luego arrancó. O sea que el escenario era totalmente perfecto y ahora, pues lo que comenta Julio, con lo que estoy plenamente de acuerdo, es que quizás vaya a cerrar este hueco, este hueco aquí, donde lo abrió aquí y desde aquí, con una media de 20 que ya se va a acercar más, bueno, pues desde aquí pueda, si quiere seguir esa etapa 2 alcista y no convertir esta ruptura en un fallo de ruptura, debería continuar su camino a la alza, ¿vale? Vamos a ver el hashtag, a ver si nos da un mensaje similar. Bueno, nada, como venimos ya comentando hace alguna semana, un mensaje bastante más débil, ¿no? Más débil porque, bueno, semanal continuamos con la etapa 2, media de 20 alcista, media de 40 alcista, pero hay algunos detalles que empiezan a poner dudas, ¿no? O sea, la etapa 2, ¿no? Bueno, son los máximos relevantes ya decrecientes y como que tenemos ya varias velas, incluso varios cierres por debajo de la media de 20, ¿no? Bueno, sabemos que es un signo de debilidad, ¿no? Bueno, de momento, igualmente, ¿no? Arranca la semana, finaliza la semana con una vela, parece que de arranque, aunque aquí en este caso no ha conseguido superar la primera resistencia, ¿no? En los redes de Spire, comentábamos que sí, esperábamos que hubiera confirmación, aquí ni siquiera ha conseguido superar la resistencia, ¿no? Porque, bueno, habrá que ver si en esta semana puede con ella o no, ¿no? Y en diario el mensaje es exactamente igual de confuso, ¿no? Porque, bueno, tuvimos un arranque el jueves con un gran hueco profesional, ¿no? Un hueco profesional que luego no tuvo continuidad, que se frenó justamente en la zona de resistencia, ¿no? Y el viernes, bueno, tuvimos un mensaje pequeño hueco a la baja, bueno, en este caso sí que fue cubierto, pero bueno, quizás no nos pusiera de que pueda tener igualmente, ¿no? Algo más de continuidad de la caída, los primeros días de semana, ¿no? Ya luego ya veremos si se ve estructuralmente alza, ¿no? Que tal como están las medias, pudiera parecer que sí, ¿no? Medias que empiezan a ponerse al cista, los dos hijos de día que nos hicieron el mismo movimiento que hemos comentado en el Sky. Es decir, algo que tuviera empezar la semana con dudas, con esa incertidumbre que nos ha generado todavía las últimas noticias en los mercados, entonces el escenario si quiere mantener, recuperar, bueno, mantener en este caso una estructura de etapa 2 en semana debía ser algo similar al Standard & Poor's, es decir, que empezara la semana con dudas, pero cuando empezara a caer, se acercara una media de 20 que ya está al cista, ahí acunara y desde ahí arrancara. Ese sería el escenario ideal para continuar nuestro camino al cista. Venga, vamos a entrar en mis razones del Russell, ya sabéis, Russell, gran pelotón, son 2.000 acciones de pequeña capitalización. Nosotros el mercado americano lo vemos así de una manera global, porque vemos a los grandes, a los que llamamos Blue Chips, a través del Standard & Poor's y Nasdaq, y luego vemos al gran pelotón que usamos el similciclista, ¿no? ¿Por qué? Porque representan 2.000 acciones de pequeña capitalización. Entonces, si ellos apoyan, normalmente cuando el mercado está sano, alcista o bajista, todo el mercado está subiendo o todo el mercado está bajando. Sin embargo, cuando hay discrepancias es cuando tenemos que estar un poco con las orejas un poco así, en alerta, podríamos decir. Vamos a ver cómo se tapas. Bueno, pues Russell, semanal, muy parecido al Nasdaq, ¿no? Podríamos considerar todavía una etapa 2, ¿no? Pero tuvimos ahí un mínimo relevante que, bueno, que perforó el mínimo relevante anterior, que, bueno, fue un hueco novato y que realmente acierre, incluso cerró por encima de la media de 20, ¿no? Con lo cual, consideramos el final de la etapa 2. Aquí no nos ha dejado, bueno, no ha dejado ese máximo, pero no ha sido el máximo relevante y acaba la semana igualmente, queriendo superar esa zona, pero con un poquito de rechazo, con lo cual no acaba de confirmar esa primera zona de resistencia, ¿no? Y si nos vamos al diario, pues el mensaje es exactamente igual, ¿no? Amado con arrancar fuerte el jueves, pero luego no tuvo continuidad, ¿no? Igualmente, el viernes es un hueco bajista, ¿no? Negando ese impulso y, bueno, parece que quiere tener más continuidad hacia abajo, al menos en el inicio de semana, ¿no? Quizás buscando lo que sería el acunamiento, ¿no? Una media de 20 ya, girándose claramente al CISTA y para, bueno, posteriormente arrancar, ¿no? Y retomar la senda, la senda. Por lo tanto, compartimos enfoque para los tres índices. Quizás semana que empiece dubitativa, al igual que en los mercados europeos, también, un poco de caída y, bueno, martes, miércoles, deberían tomar ya el camino definitivo, ¿no? Oye, si realmente vamos a seguir con continuidad al CISTA en torno a media de 20, debería arrancar, producirse ese arranque al CISTA que nos confirmaría, bueno, pues la ruptura de resistencia en determinados índices o la continuidad en otros. ¿Vale? Venga, pues este es el enfoque, este es el enfoque, el escenario que tenemos para esta semana en los mercados y ahora me voy a poner aquí porque tenemos un montón de ellas, ¿eh? Lo cual, oye, siempre es muy agradable porque significa que hay interés y que lo que mostramos aporta contenido de valor. Empezamos por, nos piden PayPal, ¿no? Vamos a ver, vamos a ir haciendo entre las dos, Julio, PayPal, a ver qué te parece. Bueno, ¿bien? PayPal, la verdad, un suelo redondeado en semanal, enorme, ¿no? Y bueno, parecería arrancando, ¿no? Y que no llega a la etapa dos, lo único es que ese movimiento tenga continuidad las próximas semanas, ¿no? La verdad que se mantiene un aspecto brutal, ¿eh? para irse a los 103. Sí, sí. Tienen muy buenas estas. Bueno, en diario igualmente, ¿no? En diario etapa dos, y bueno, patrón de la continuación alfista, que nos hizo lo que ocurre, y bueno, que no, no, no confirmó, en el sentido que no superamos la zona, pero bueno, nos da una vera en el Seibal, en el tercer superior, y lo lógico es que eso tenga más continuidad los próximos días, ¿no? Un valor muy interesante en una visión core, en que lo lógico es que eso vaya a buscar la zona de los 120. Ya que mencionas la versión core, que es lo que llamamos la versión de medio plazo, vamos a poner mensual un segundito, porque esto mensual tiene un aspecto seguro brutal. Mirad, qué aspecto tiene, además, como más me gusta, que ya lo habíamos marcado aquí las veces que lo analizamos, cuando hay un amago de ruptura de soporte, eso que llamamos shakeout, amago que me voy para un lado y sin embargo me voy para el otro, esto es lo que hacía, si sois servidores del fútbol, lo que hacía Lauro, Lauro iba con el balón hacia un lado y de repente pasaba para el otro o despistando despistando las defensas o lo que hacía si os gusta el baloncesto Magic Johnson y tenéis cierta edad, iban caminando hacia un lado, votando hacia un lado y de repente el balón salía hacia el lado contrario dejando la defensa noqueado. Bueno, pues esto es lo mismo, amago que me rompo soporte, movimiento más bajista todavía y sin embargo una vez a la siguiente lo elimino y me salgo en el sentido contrario. O sea que Paypal es un valor que tiene un aspecto tremendo yo creo que en casi todos los marcos temporales, en mensual tremendo, en semanal tremendo y en diario, bueno, ahora mismo habría que esperar un poquito porque, bueno, ya sabéis, las compras cerca de la media de 20, ¿no? Aunque esto pudiera ser un patrón de unos 3, pero bueno, las compras cuando ya llevan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mínimos crecientes seguidos hay que cogerlas con pinzas, ¿no? Pero esperando el timing adecuado, Paypal tiene un aspecto brutal, o sea que quien me haya pedido enhorabuena, tiene muy buen aspecto. Si la, conclusión, si la tenemos la mantendríamos, si no la tenemos esperaríamos encontrar un patrón cerca de la media de 20 para subirlos, ¿vale? Julio, nos piden Intel. Intel, sí. Intel semanal, etapa 4, pero bueno, parece que con ese doble mínimo que nos ha dejado ya quiere iniciar lo que sería la inhalación, ¿no? Inhalación y quién sabe si es el principio del fin de esa etapa 4, ¿vale? Doble mínimo, sabemos que es una de las formas en las que finalizan las etapas 4, pero bueno, es trematuro para aventurarnos. Lo que sí que parece es que quiere iniciar la inhalación, sobre todo si lo vemos en diario, ¿no? Lo vemos en diario y ya tenemos una etapa 1, ¿vale? Hemos consumido el 100% del último incluso bajista y ya tenemos, bueno, unos, dos, tres, cinco cierres por encima de la media de 20, una media de 20 incluso se ha girado al fiesta, ¿no? El viernes parece que lo intentó, ¿vale? No pudo, ¿no? El cierre no pudo confirmar por encima de la zona del sistema del máximo relevante previo, pero tras como finalizar yo creo que lo hará en esta semana seguramente, ¿no? Un movimiento fluido, con lo cual lo suyo es que se vaya en las próximas semanas a intentar cerrar el hueco, ¿no? La zona de los 28, 29, ¿no? Exactamente. Tiene muy buen aspecto también. Fijaos que esta es la analizada de la semana 23, decíamos hoy lo más normal es que esto tenga continuidad alcista y comience la inhalación. Empezó la inhalación tal como esperábamos y luego hace un retest que es muy habitual y desde aquí lo intenta de nuevo y esta normalmente la segunda tras hacer el doble mínimo es la que suele ser la buena. Así que mucho ojo en Intel si vemos que está en el horario porque tal como acabó seguramente se va a ver bastante más tarde. A ver, ahí está. Mira, sí, ahí se apoya medio de 200, intenta con la última vela, no puede, lo lógico sería que ahora empezar al lunes recortando un poquito la zona de los 21 y el siguiente patrón de comprar uno en horario sea el bueno. Correcto. Así que interesante, interesante Intel. Buen ojo también que la haya pedido. Venga, siguiente. Well Tower. Ahí está. A ver si la pongo, la escribo bien. Ahí está. Vaya, la pongo bien y me la cargué. Ahora creo que sí. Vale, Well Tower. Vamos a ver qué aspecto tiene. Bueno, maravilloso. El aspecto maravilloso, pero acabándose. maravilloso. A ver. Bueno, semanal etapa 2, pero bueno, una etapa 2 ya bastante, bastante en vida, ¿no? Sí. En días del 3, máximos y mínimos relevantes que el siguiente. Bueno, ya vemos que hasta ahí está la zona de mayo, una subida bastante sana y bastante correcta, sino más en la zona de la media de 20, pero ya se empieza a volver un poquito más exclusiva, ¿no? Finalizando esta semana con lo que podría ser una topia, en cubierta, ¿no? Entonces, bueno, quizás este movimiento esté finalizando, ¿no? Dos semanas en sobrecarlo, ¿no? La topia, la meta de rechazo y, bueno, algo normal, ¿no? Dentro de un movimiento tan potente, Simplemente que venga a buscar la zona de la media de 20, ¿no? Vale. Y en diario, bueno, en diario observamos etapa 2, ¿vale? Pero bueno, ya vemos que tenemos una inhalación que finalizó el viernes con lo que podría ser un hueco novato, ¿no? Y bueno, que seguramente el lunes nos pueda dar un patrón de compra 1, ¿no? Pero un patrón de compra 1 que seguramente en primera instancia dé fallo, ¿no? Dé fallo por como arranca la inhalación, ¿no? Por la verticalidad de esta última inhalación, ¿no? Si la vimos en comparación con las anteriores, tiene una inclinación mayor y lo único es que el primer patrón de compra 1 dé fallo, ahí están las inclinaciones que decía Julio, el máximo mínimo relevante y esta es mucho más vertical, efectivamente. Yo de este valor, bueno, entonces lo que pudiera ocurrir aquí es eso, que empecé el rebote a la alza, pero que luego le cueste y ya comienza una etapa 3 en este marco temporal, ¿vale? Lo pongo precisamente hasta aquí porque es donde está la zona de congestión de velas, ¿eh? ¿Veis? Cierre, apertura, cierre, apertura, ¿no veis? Zona de congestión de velas. Zonas de resistencia y zonas de soporte son, repetimos, máximos relevantes como es este, zona de congestión de velas o zonas de huecos. Y por recalcar, yo aquí en semanal, ¿qué diría? Me quito el precio un segundo para que veáis. ¿Veis el ciclo de vida? ¿Lo veis? ¿Los veis? ¿Los ciclos? ¿Los veis? Por favor, los tenéis que ver, Mirad, sobre todo si pongo el de 40 es exagerado. Veis los ciclos de vida, ¿verdad? Bien, es la realidad del mercado, ni más ni menos. Y nada, por resaltar un poco lo que decía Julio, cuando veáis un movimiento del precio de 45 grados, todo va bien. Cuando veáis que eso se convierte en 80, cuidado, porque eso está a punto de terminarse. ¿Vale? Sé que es muy goloso, sabemos que es muy goloso, porque claro, hoy sube cada día, cada semana que sube, un 2% todas las semanas, veamos que barbaridad, pero cuidado porque esa verticalidad no es sostenible en el tiempo. Así que, nos da la sensación que Weld va a tomarse un descanso, un merecido descanso, porque fijaros qué espectáculo de acción, desde los 53 hasta los 127. Bueno, la seguiremos para ver cómo evoluciona. Venga, siguiente. Starbucks. Vamos a ver, Starbucks, a ver qué aspecto tiene. A ver. Starbucks semanal, semanal, pues, etapa 1 y apuntando ya hacia etapa 2, ¿no? Hay muchos fieles por encima de la media 20, que se ha girado y hemos consumido, bueno. Sí, ya casi 2. Etapa 2, sí, porque son dos máximos relevantes, ¿no? No estaba mirando el lado. Sí, sí, dos, dos, sí. Etapa 2, y bueno, y dejándonos lo que podría ser un 4 o 1,2,3 incluso, ¿no? Una vez superada la media 200 planas, se apoya en ella y bueno, parece que el 4 o 1,2,3, ¿no? Sí, sí. Y pudiera tener más, más continuidad, ¿no? Vale, etapa 4, que finalizó con ese doble máximo, lo mismo que hemos comentado con Intel anteriormente, ¿no? Doble mínimo. Tenemos que una de las zonas que se utiliza en las etapas 4, doble mínimo, y bueno, aquí aparte, sumado a que arranca con una gran verasolidad, una gran verasolidad que supera media 200, luego se apoya en ella y nuevo, nuevo ataque, ¿no? Y dejándonos un 4,1,3, que nos sugiere, que puede tener más continuidad, hasta las zonas del máximo relevante previo, ¿no? Una de los 105, no sería de extrañar, ¿no? Sobre todo si la vemos en el diario, ¿no? En el diario, etapa 2, o mínimo relevante creciente y máximo relevante es consciente, ¿no? Haciendo ahí una consolidación y esperando a lo que sería el siguiente patrón de la continuación artística, que sería la confirmación del patrón de la continuación semanal, Que, por cierto, debería ocurrir ya, porque fijaros, el 3.1, el 3.1, 3.1, efectivamente, ahí está y debería ocurrir si no el lunes, martes. Porque si no lo hace, entonces, cuidado, porque puede tener problemas para la continuidad en este marco temporal. O sea que Starbucks debería arrancar ya mañana o pasado. Si pensamos que los mercados pueden empezar ligeramente bajistas, quizás sea pasado. Vale. Pues muy buen análisis. Venga, vamos a por el siguiente. TSM. TSM, Taiwan, semiconductor. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Déjame quitar ya referencias del pasado que no nos aportan nada y vamos a echar un vistazo. A ver, semanal. Bueno, TSM un gráfico muy parecido al del NASDAQ, ¿no? ASDAQ, sí, sí. En etapa 2, bueno, ahí tuvimos ese gran hueco novato, ¿no? Este de aquí. Respondido, con una gran vela sólida de arranque y ya sabemos que el siguiente patrón de venta 1 iba a dar fallo, ¿no? Ocurrió ahí, Y ahora de momento apuntándose a su primera zona de resistencia que de momento no pudo con ella, ¿no? El primer intento, ¿no? Y si nos vamos al diario, ¿no? En el momento lo que sería o bien una amplísima etapa 1, ¿no? Sí. La superación de esa zona, ¿no? La zona de 256 sería la que confirmaría el inicio de la etapa 2, Que ya intentó arrancar el jueves como el resto del mercado, pero no consiguió superar la zona de resistencia y lo único sería que nos hiciera un poquito de inhalación, Que de tiempo a que la media de venta se vaya girando hacia arriba, que nos cubra, si no, la actualidad del hueco gran parte de él y que el siguiente patrón de compra 1 sea el bueno, ¿no? Para ya arrancar de iniciar la etapa 2 en ese embargo temporal, ¿no? Claro, yo cada vez que hay, esto es una, bueno, una ayudita, ¿no? Que solemos ver, claro, los que vamos viendo gráficos muchísimo tiempo no nos hace falta, ¿no? Pero la gente que está empezando hoy cuando hay huecos pierde un poco la perspectiva. Entonces yo siempre hago visualmente o siempre explico de decir, oye, una forma de ayudaros a ver qué ha ocurrido con este hueco es imaginaros que el mercado es continuo, es decir, que es como Bitcoin, que no hay parada por la noche. Entonces esta vela, esta vela del jueves sería así, fijaros, cerró aquí el miércoles, entonces abre aquí, esta vela sería algo así de verde, ¿vale? ¿Qué sería entonces? Es una gran vela sólida que nace cerca de la media de 20 y que, bueno, no supera, pero se queda en justo resistencia. Luego hace una inside bar y, bueno, es lo que conoceríamos como un padrón 1, 2, 3, ¿no? Entonces, lo que habría que esperar es, bueno, pues si esperamos que el mercado comience con titubeos, es verdad que puede hacer un poco más de inhalación, ¿no? Y si hace esa inhalación, bueno, pues el patrón de compra 1 es el que utilizaríamos. Que no hace esa inhalación y supera este máximo, tendríamos un patrón 1, 2, 3, alcista con, bueno, pues objetivos en la zona de hueco y la zona del máximo anterior, ¿vale? Pero de aquí quería destacar eso, esta ayudita para cuando hay huecos que hay veces que, bueno, si no tienes mucha experiencia con los huecos, cuesta un poco verlo, ¿no? Pero es una buena referencia para ponerte en situación. Vale, pues DSM tampoco tiene mal aspecto si confirma por encima del máximo de la semana anterior. DSM, venga, siguiente, eBay, nos piden eBay, vamos a ver eBay, ahí está eBay, vamos a ver qué aspecto tiene eBay, venga, bueno. Bueno, suelo redondeado, tremendo, y bueno, camino de subobjetivo, ¿no? La zona de los 76 dólares, la zona de 2, máxima y mínima relevante creciente, crece siempre por encima de la media de 20, bueno, quizás ahora un poquito extendido, ¿no? Es un patrón, 1, 2, 3, 4, hace dos semanas, bueno, ya parece que nos deja otro, ¿no? Ya muy lejos de la media, quizás lo lógico sea que tenga algo de corrección, simplemente para que se acerque a la media, para continuar con esa senda alcista que nos lleva a la zona de los 75, como comentábamos. Y en diario, etapa 2, y bueno, haciendo lo que sería la inhalación dentro de la etapa 2. Una inhalación que, bueno, tal como arranca, ¿no? Arranca con una gran vela sólida, ya sabemos, ¿no? El primer patrón de comprar uno que nos dé, muy probablemente nos dé fallo, ¿no? Nos dé fallo y requiera de un retest. Pero bueno, eso un poco cuadra con lo que hemos comentado la semana, ¿no? Que da tiempo un poquito a que la media de 20 vaya también acercándose al precio y como que luego la posterior ruptura cuando ocurra, entonces en la semana de dos, de tres, como se llama más consistente o que ocurra más cerca de la media. Muy bien, por lo tanto toca descansar en eBay. MSTR es la siguiente acción, microstate y es la siguiente que nos piden. Bueno, ahí el ciclo de bien es un poquito más complejo, ¿no? Es complejo. Tenemos una etapa 2, ¿vale? Ya empezamos a tener máximos relevantes de creciente, aunque los mínimos siguen siendo crecientes, pero llega el momento que tenemos el hueco novato ese en el que ya nos perfora esos dos mínimos relevantes previos, ¿no? Podríamos incluso ver en un marco temporal menos una etapa 4 ahí, ¿no? Y desde ahí se impulsa, pero no logra superar a media de 20, ¿no? Dejándole ahí el fallo de patrón de 21 que esperaríamos por el arranque, ¿no? Pero bueno, la clave está ahí en la superación de la zona de los 150, ¿no? El máximo relevante previo, que es el que, bueno, nos retomaría lo que sería o bien la etapa 1, si hemos considerado la etapa 4 en un marco menor, o bien la etapa 3, ¿no? Amplia, ¿no? Entonces, un poco más en el confuso sentido. Yo creo que por encima de 150 no sería interesante, ¿no? No superar a esa zona. Y en el diario, en el diario, teníamos una etapa 4 y ya tenemos una etapa 1 y etapa 2, ¿no? Etapa 2 que era el máximo, el último máximo relevante que ya era de una etapa 1 y, bueno, mediamente girándose, la zona clave, la zona de los 150 del máximo relevante anterior a esa zona de ahí, ¿no? Tampoco la zona en la que se clarificaría un poquito el paro raba, ¿no? Sobre todo que en semanal confirmaría por encima del máximo relevante y empezaría a hacer el máximo relevante creciente y el mínimo relevante creciente. Por lo tanto, resumiendo, si la tenemos, la mantenemos y si no, esperaríamos a ver la siguiente oportunidad por patrón, ya sabéis, si no hay patrón no hay operación, por encima de 152,35. ¿Vale? Venga, seguimos. FSLR es la siguiente que nos han solicitado, First Solar, vamos a ver qué aspecto tiene. Bueno, a ver, aquí en semanal, etapa 2, ¿no? La etapa 2 es la que ya vemos que el precio empieza a cortar hacia arriba, hacia abajo a la media de 20, ¿no? ¿Vale? Y bien, bueno, los mínimos relevantes siguen siendo crecientes, ¿vale? Y bueno, parece que arrancando, ¿no? La media de venta al cista, media de cuarenta al cista, que tenemos mechas por arriba, ¿no? No hay rechazo, pero bueno, sería que vuelva a intentar, ya vemos que viene procedido de una innovación muy potente, ¿no? Un techo congestionado, pero un arranque después con gran vela sólida, con lo cual el primer padrón de compra uno da fallo, ¿no? Y este segundo es el que debería de tener continuidad, ¿no? Yo creo que en esta semana debería de confirmar, Sobre todo si nos vamos al diario, ¿no? El diario vemos ahí la cintura amplísima sobre los redondeados y, bueno, como tuvimos la semana pasada, el miércoles jueves, el intento que fue rechazado, los dos días y, bueno, quizás tenga que hacer un poquito más de inhalación, pero a que la media de 20 se acerque y el siguiente intento, el siguiente patrón de comprar uno seguramente sea el bueno, ¿no? Ese es un poco el escenario. Ese es un poco el escenario. Efectivamente, sobre todo, vamos a ver en horario, a ver, cambia en horario. Mira, en horario, ahí está haciendo el fundamiento ahora mismo, una media de 20. Le quedaría, yo creo, un poquito más de un recorrido bajista. Sí. Seguramente a la zona de 200 y después arranque. Eso es. Es muy importante esto porque estamos alineando los marcos temporales, ¿vale? Sobre todo, si pones el diario en el mensaje del viernes, es que una vela verde tiene un grado de penetración nulo, ¿no? Nulo. Es la gran vela de arranque de la innovación, ¿no? Con lo cual, no tiene mucha fuerza de momento. Claro, es cuando hay una caída, este concepto que está diciendo Julio es muy importante. Cuando hay una caída, arranca fuerte y hay este hueco bajista y empieza a recuperarse. Para saber la fortaleza de ese rebote, tenemos que fijarnos en el grado de penetración de la vela previa. Si es nulo, cuidado, si es más allá del 50, te lo tomas en serio. Del 50% de la vela previa, te lo tomas en serio. Si no, cuidado. Por lo tanto, en este caso, cuidado de esta subida. Esta subida puede tener esta continuidad que decimos bajista para luego, si luego ya, si realmente quiere continuar en semana 2 con esa etapa 2, debiera hacer el barren que bueno. Venga, FSLR lista. Vamos a ver la siguiente, que es a ver, Félix. Félix. Vamos a ver. ¿Tiene Félix? Uh, bueno. Bueno, bueno, bueno. Félix, bueno, teníamos en semanal, teníamos una etapa 2, pero una etapa 2 la conocemos como endeble, ¿no? Los máximos mínimos relevantes cortan hasta aquí hacia abajo en la media de 20, ¿no? Una tendencia de fondo alcista, pero no es de las más óptimas, ¿no? Sí, sí. Ya vemos que con el arranque de esta semana, ¿no? Esta vela de rechazo, la vela sólida, ya tenemos lo que sería etapa 3, ¿no? Etapa 3, perderse el mínimo relevante previo, ¿no? Que no había ocurrido desde hace bastante tiempo, ¿no? Esa vela nos confirma el inicio de etapa 3. Ahí está. Bueno, ya sabemos que después de una etapa 3 viene una 4, ¿no? Con lo cual, aunque luego nos haga la siguiente inalación, esto sería para buscar lo que sería el primer patrón de venta 1 de la futura etapa 4, ¿no? Exacto. Marco esto, el número 3, para que veáis que nuestro enfoque es totalmente objetivo. Es decir, todas las personas que tienen el conocimiento y están viendo este vídeo saben que en esta vela y no en otra es el comienzo de la etapa 3. ¿Vale? Por eso es muy importante mantener la objetividad en los mercados y dejar alejados de nosotros sentimientos, emociones y todas estas cosas que nos perturban y que nos separan del objetivo. ¿Diario? Vamos a ver. ¿Diario? Bueno, el diario, el hueco bajista del viernes, imagino que sería por algún tipo de noticia, lo que sea, nos mete directamente el valor en etapa 4, ¿no? ¿Vale? Se va un hueco que salta por debajo de la media 200 plana, ¿no? Lo cual da indicios de que debiera tener continuidad. Aunque tuviéramos a lo mejor un intento de rebote, pero seguramente sería la zona de la media 200 en modo de retest y para luego seguir cayendo, ¿no? Ajá. Sí. ¿A ampliar el proyecto de la relación, Juan? ¿Diario? Sí, hasta la zona de los 240, ¿no? Sí, sin duda. Vamos a ver un horario, abrí un horario a ver qué se puede. Uh, no puede. Bueno, puedes dejar un doble mínimo e iniciar lo que sería un poquito de inalación. Está clara la zona. Si le perdéis esa zona, lo único es que se vaya directamente a la zona de los 240, esa zona de inalación. Sí, 241, sí. Si pierde esta, si pierde ese mínimo, la siguiente referencia está efectivamente en esta zona. Aquí, 240, por no hablar de números redondos y no te vas a decir de que eso lo que ocurre con FedEx. Vamos allá. Continuamos con la lista que tenemos aquí amplia de peticiones de esta semana. Resumen semanal de trading número 200 y continuamos con Amazon. A ver Amazon, el gigante, a ver qué está haciendo. Bueno, en Amazon teníamos una etapa 2 clarísima, ¿no? Hasta hace algunas semanas en la que se inició una innovación muy vertical que perforó dos mínimos relevantes previos, ¿no? Con lo cual empezamos a hablar incluso de etapa 4, ¿no? Una etapa 4 que solamente duró 2-3 velas, ¿no? 4 velas con ese hueco novato que acierre aguantó la zona de soporte y luego la innovación arranca con gran vela sólida y sabemos que el primer patrón de venta 1 nos va a dar fallo, cosa que ocurrió ahí. Ya iniciando lo que sería estructura de etapa 1, una media de 20 ya girándose, ya dos cierres por encima de la media de 20 y después de la etapa 1 viene una 2 que sería la superación de la zona de los máximos históricos, los 200. Y en diario, pues en diario tenemos etapa 2, ¿no? Tenemos ese doble mínimo además con las tres medias juntas generalmente girándose, medio 40 girándose y medio 200 alcistas, ¿no? Etapa 2 y enfrentándose a las siguientes zonas de resistencia, ¿no? la zona de los 190 y, bueno, parece que finaliza el viernes superándola, lo cual nos sugiere de que pueda tener más continuidad, ¿no? que la zona de los 200 que hemos comentado. Sí, que hay un techo que es de los duros, ¿eh? Es un techo redondeado, ¿veis? Aquí hay mucha gente enganchada, mucha gente enganchada que después de comprar a 200, de que se haya ido a 150, ahí ha habido dolor. Como la gente no utiliza esto, la gente va a estar muy enganchada aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo más probable es que esto efectivamente llegue a esos 200, la gente que está aquí durante todos estos días enganchada a ese nivel, cuando llega a 200 va a deshacer posiciones masivamente, porque ha sufrido con el valor. Se ha ido a la cama cuando estaba, imaginaos, comprar a 200, imaginaos haber comprado 10.000 euros a 200. Si ha ido a 150 en pocos días, en pocas semanas, has perdido un porcentaje de esos de molestarte cuando estás por la noche en la cama pensando, ¿no? Entonces, claro, cuando llega a 200 lo único primero que quieres hacer es, he recuperado todo, no quiero saber más de Amazon en mi vida, ¿eh? Lo cual es un error, lo cual no deja de ser un error porque estás haciendo dejarte llevar por los sentimientos, Pero bueno, es posible que cuando llegue a 200 veremos cómo ahí actúa como resistencia, ¿no? Y como mínimo hay una cascada de órdenes de venta que hace que el precio caiga un poquito y bueno, un poquito o mucho, eso ya no tenemos ni dinero, evidentemente. ¿Vale? Amazon, aspecto alcista. Venga, Disney es la siguiente, a ver, Disney, vamos a ver si está por aquí, Disney, Walt Disney, aquí estás, vale, vamos a ver qué aspecto tiene Disney. Bueno, bueno, Disney semanal, etapa 4, bueno, una etapa 4 en la que parece que nos deja hay un fallo de patrón de venta uno a modo de doble mínimo y que ya hemos comentado anteriormente en Intel y en la otra que es una de las formas en las que finalizan las etapas 4, ¿no? Habrá que seguirla porque bueno, ya llegando a la zona de la media de venta que es donde suelen suceder los patrones de venta 1, ¿no? Habrá que seguirlo, ¿no? Pero eso es la zona clave en día que la vemos bastante clara, ¿no? La zona del máximo relevante seguramente será el máximo relevante del martes que coincide con la zona anterior, la zona de los 95 sigue la zona superada, ¿no? Por encima de esa zona, un cierre por encima de esa zona seguramente nos confirmaría la etapa 2 diario y seguramente un semanal el inicio de una etapa 1, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Bueno, ha pasado lo peor, podríamos denominar el titular de Disney ha pasado lo peor, ojo, desde el punto de vista alcista, desde el punto de vista bajista, el que está corto desde aquí arriba ha finalizado lo mejor, ¿eh? Siempre hay que ver esa doble vertiente, nosotros operamos en el lado alcista o en el lado bajista, ¿eh? Y ahora esto está pasando de un lado a otro, ¿eh? Veníamos una etapa 4, síntomas de agotamiento con este fall de patrón de venta 1, posiblemente dentro de poco esta semana etapa 1 en este marco temporal y etapa 2 en diario, ya vemos que se van alineando los marcos temporales, que es lo que buscamos siempre. En diario seguramente inicie lo que sería la inhalación en busca de la media de 20 y que nos hagáis el apulamiento, ¿no? Bueno, todavía no lo habéis hecho, Hasta ahora cada inhalación iba cortando hacia arriba hacia abajo la media de 20, ¿no? Y vemos que ya se queda por encima la media de 20, pues sería el momento óptimo para intentar incorporar a nuestro lado con una visión, ¿no? La arranca de etapa 2 y que, bueno, que en semanal sea el inicio de la etapa 1. Vamos a dejar huella de nuestro escenario porque, bueno, siempre nos gusta verlo luego a posterior y cuando dentro de un mes o así nos la piden de nuevo, la analizamos y vemos si se ha cumplido. Venga, vamos a continuar que tenemos muchas. DocuSign es la siguiente. Aquí está. DocuSign. A ver qué aspecto tiene. Bueno, es la típica valor que la mabelo en primer segundo y que no me gusta. ¿Por qué? Mirad. ¿Veis las medias? ¿Veis qué ruido? Nos gusta esto. Nos gusta esto. No nos gusta este ruido, estos cortes hacia arriba y hacia abajo a la media de 20. Por eso dice Julio lo que dice, ¿no? Nada más verla y desde... Pereza. Bueno, sí, pero realmente si te analizas un poquito más de fondo quizás esté en el momento en el que pudiera arrancar, ¿no? Habíamos tenido en semanal una etapa 2 con ese doble máximo, luego una 3, incluso ahora una 4 que ha finalizado con ese doble mínimo, ¿no? Con lo cual ahora tendríamos ya una etapa 1. Una etapa 1 haciendo lo que sería el acuramiento, ¿vale? Esa vela, esa doji que nos deja ir va a ser máximo relevante esta semana esa vela, con lo cual la clave será la superación de esa vela, del máximo de esa vela porque será la que nos inicie la etapa 2. ¿Vale? Eso es un semanal. En diario, bueno, pues en diario igualmente, ¿no? Un valor muy confuso, pero también parece que pueda ser el momento, ¿no? Teníamos una etapa 4 que ha finalizado con ese fallo de patrón de venta 1 con la acción media junta. Ya tenemos dos cierres por encima del medio de venta que se ha girado y bueno, parece que quiero arrancar, ¿no? Evidentemente, confirmaría igualmente por encima de la zona de los 60 y de los 61 confirmaría el inicio de la etapa 2 en ambos barcos temporales, ¿no? Con lo cual sería el momento idóneo para buscar protecciones en este valor con la visión swing, ¿no? Bueno, un swing por, ¿no? Por lo tanto, resumiendo, si vemos que DocuSign empieza por encima de 61, ¿qué va a ocurrir con las medias? Bueno, pues que esta media que ahora mismo está bajando, se habría girado y ya estaría en sentido ascendente. ¿Qué va a ocurrir con las medias de 20 y 40? Que se van a estar alineadas y en paralelo. Y entonces, ahí es donde empezamos a tener interés por DocuSign hasta que eso no ocurra, que como dice Julio, eso será tras la superación de esta cota, de esta zona, la superación de esta zona a cierre. Bueno, pues de momento es para mantenerse un poco al margen. DocuSign, venga, CVS, CVS es la siguiente, CVS, vamos a ver si esto tiene, muy conocida, por la gente de Trevimental Academy, porque la operamos. Venga, a ver qué aspecto tiene. Mi artículo de vida, Julio. Sí, se van a darle etapa 4, ¿no? Etapa 4, bueno, una etapa 4 que quizás tenga signos de estar agotándose, ¿no? Ya, en verdad, mínimos relevantes crecientes, ¿vale? Incluso máximos relevantes crecientes también, ¿no? y dejando una bottom toil a modo de check-out la semana anterior, ¿no? Bueno, sugiere de que de que pueda estar en disposición de arrancar, ¿no? Ya, bueno, ya cortando hacia arriba, hacia abajo, media de 20, ¿no? Tiene el signo de que quiere iniciar una etapa 1. Y habrá que esperar que cierre por encima de la media de 20, ¿eh? Que todavía no lo ha tenido, es verdad que lo ha pinchado, ¿la veis? Lo ha pinchado, 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 pero todavía no ha cerrado por encima de la media de 20 A ver, lo que sí está claro es que la bottom tail esa tiene que constituirse en máximo relevante, ¿no? Si no fuera así de perderse esa zona, bueno, claro que tendríamos continuidad de la etapa 4 porque tendríamos un nuevo patrón de venta 1, bueno, y ya sería de ir a perforar los mínimos, ¿no? Esa tiene que ser mínimo relevante, este de aquí, esta. Vale. Vamos al diario. Si nos vamos al diario, bueno, el diario aún se ve un poquito tierna, ¿no? Por así decirlo. Porque, bueno, teníamos una etapa 4 y ahora tendríamos una etapa 1, ¿no? Una etapa 4 porque esa bottom tail de la semana que hemos dicho es el último mínimo relevante y en el que preparó los dos mínimos relevantes previos, con lo cual etapa 4 y el arranque de inerción ha sido con gran vela sólida, con lo cual tiene un patrón de 20 a 1. Nos da fallo y ya estoy cortando hasta arriba hasta abajo media de 20, ¿no? La clave ¿cuál va a ser? Pues seguramente la superación de la vela del miércoles que seguramente mañana será más o menos relevante y la superación de esa zona de los 159-20 pues seguramente confirme el inicio de etapa 2 en este marco temporal, ¿vale? Bueno, una etapa 2 en principio va a tener mucha resistencia cerca, ¿no? porque tenemos esos tres más unos ahí con lo cual yo creo que será interesante por encima de 60, ¿no? Pues la de 60 será cuando realmente empieza, bueno, se inicia la etapa 2 en diario y confirme el inicio de etapa 1 en semanal. Correcto. Muy de acuerdo. Vale. Venga, vamos, dejamos ya el tema de acciones por lo que veo. Ya nos vamos a otras cosas, ¿no? Empezamos por divisas y nos piden euro dólar. A ver qué aspecto tiene el euro dólar. Ahí está. Vamos a ver, ahí lo tenemos. A ver, déjame comprimir un poco. Bueno, bueno, euro dólar pues parece que arrancando, bueno, en esta primera exalación que supera la media de 200 que hasta entonces había sido una zona de resistencia, había frenado el precio en dos ocasiones, ya vemos que en tres ocasiones más atrás la logra superar y se apoya en ella, ¿no? Esto es lo que conocemos como Patron Black, ¿no? Quizás pueda venir ahora un movimiento interesante al alza, ¿no? Para ello la clave, bueno, superación primero del máximo relevante premio, que nos dejó hace tres semanas y, pero bueno, hace tres de un capa dos y de, bueno, que está iniciando el movimiento potente, ¿no? La próxima semana. Ya, sin interferencia que estamos hablando de los 1.14, 1.15, ¿vale? Así que sí, tiene aspecto de continuidad autista. Y en diario, bueno, en diario igualmente, ¿no? Tuvimos ahí un primer fallo de patrón de compra uno, que nos hizo, bueno, por propresión de impulso, que nos fue, que nos fue más abajo, ¿no? Ya recuperando lo que sería la etapa uno y por encima de los 1.12, pues, retomaríamos nuevamente el escenario de etapa dos, Esa es la zona clave, para superar esa zona los que tengamos un movimiento hacia la zona de los 1.15, ¿no? Exacto, pues esa va a ser la referencia vigilar, ¿no? 1.12 abre el camino, abre el camino hacia la zona de los 1.15. Nos interesa mucho, o sea, nos agrada mucho que nos pidáis cosas distintas, porque vais a ver a lo largo de, a lo largo de los siguientes análisis, que no son ninguno acciones, puramente, y vais a ver que los análisis son exactamente iguales, porque, como siempre decimos, este enfoque está, es válido para cualquier producto financiero graficable, ¿vale? Venga, vamos allá, continuamos con lo siguiente que nos piden, bueno, vamos a saltar las divisas, vamos a ver las cripto, BTC, USD, ahí está, Bitcoin, vamos a ver qué aspecto tienen. Bueno, Bitcoin, Bitcoin en semanal teníamos una etapa 4, una fase correctiva ahí, el máximo relevante es decreciente, el mínimo relevante es decreciente, si bien, como ahí tenemos apuntado, ¿no? un setado, ese enorme bottom tail que ya nos daba indicios de que si por lo menos el siguiente patrón de venta 1 nos iba a dar fallo, tal como parece, ¿no? Incluso seguramente esta semana acabe dejándonos lo que sería un mínimo relevante creciente, ¿vale? La zona dice que se utiliza esta semana que entra en mínimo relevante, Y por primera vez tendremos un mínimo relevante creciente, ¿no? Bueno, primer signo de que quizás la corrección pudiera estar finalizando, ¿no? Para ello, la confirmación tendría que ser la recuperación a cierre de la zona de los 65, ¿no? Esperemos, ¿no? Veremos cómo acaba esta semana, yo creo que semana interesante, a ver cómo cierra la vela de hoy, hoy domingo, si consigo superar esa zona o no, ¿no? En diario, bueno, en diario tenemos un atapador y vemos cómo la media 200 vuelve a accionar el precio, ¿no? Bueno, quizás nos haga una pequeña inhalación y la siguiente, la siguiente patrón de compra uno sea el bueno para lograr superar esa, esa zona, ¿no? Entonces, interesante que el último mínimo relevante no se pierda para que el escenario de fallos de patrón de venta uno semanal acabe cuadrando y bueno, y se puede iniciar lo que sería una etapa uno, ¿no? Muy de acuerdo, además, fijaros como cuando una exhalación arranca con una gran vela sólida, la inhalación posterior pues no suele perder estos mínimos anteriores que comentaba Julio que son la clave a vigilar, Entonces, lo más probable es este escenario que vemos en pantalla y que dejamos ya aquí hueco, o sea, huella para los próximos análisis. Venga, ya que estamos viendo el Bitcoin, vamos a ver el Ethereum. Vamos a ver, aquí estás, a ver qué aspecto tiene, si es similar o guarda alguna en fía. El Ethereum, estaba más débil, ¿no? De hecho, bueno, aquí ya la inhalación ha llegado hacia la zona de la medio de ciento, ¿no? El medio de ciento gastó claramente de soporte, ¿no? Bueno, gastando el precio en tres ocasiones, ¿no? Y ahora arrancando con una gran vela sólida, lo cual nos sugiere de que el siguiente patrón de venta uno, cuando ocurra, pues nos va a dar fallo, ¿no? Y seguramente nos va a dejar también esta semana que entra la confirmación de un doble mínimo, ¿vale? Esa vez la de ahí será mínimo relevante, seguramente mañana, lo cual tenemos estructura de doble mínimo que sabemos que es una de las formas en las que finalizan las etapas cuatro, ¿vale? Eso unido a la renta de un gran vela sólida que nos sugiere de que el siguiente patrón de venta uno, de fallo, pues quizá pudiera estar dejando muestras, ¿no? de que lo peor por el lado bajista podría haber llegado ya, ¿no? Y para que empiece a estructurar nuevamente al alza, ¿no? Ponlo en mensual, porque seguramente se va a ir más caro, en mensual seguramente, mira. ¡Oh, qué buena! Mensual justamente, inhalación, dejándole ahí mechas por abajo, bueno, y lo que podría ser el primer patrón de compra uno, en zona de soporte menor, y, bueno, será en el mes de octubre, ¿no? Si bien el techo es un techo congestionado, seguramente le cuesta el primer intento, pero, bueno, si hay que fijarse en EF, es ahora, claramente. Sí, 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 muy de acuerdo. Vamos a ver en diario. Tenemos... En diario, bueno, primero teníamos una etapa 4, ahí, bueno, que finaliza con ese doble mínimo y desde ahí el fallo del patrón de venta 1 y la continuación del inicio de etapa 1, ¿no? Etapa 1, incluso ya etapa 2 al superar dos máximos relevantes, ¿vale? Bueno, y etapa 2, si bien todavía la media de venta plana, ¿no? Yo sería que hiciera un poquito de inhalación y ya se apoye en ella a modo de acunamiento y el siguiente patrón de venta sea bueno y que los tíos venga a la zona del máximo relevante previo y luego a la zona de la media de venta plana, ¿no? A los 100.000, a los 100.000, 150, ¿no? Y bueno, ese escenario ya confirmaría en semanal pues la finalización de la etapa 4 y el inicio de etapa 1, ¿no? Así que bueno, parece que el tíos se está empezando a producir. Sí, está empezando a ponerse interesante para el lado altista. Vamos a ver materias primas. Nos piden el crudo Texas, vamos a ver qué aspecto tiene. Ahí. ¿Es este? Sí, creo que sí, ¿no? WTI, sí, vale. A ver, uf, cuánto ruido. Mirad, mirad, esperamos un minuto, mirad, precio, ¿veis el ciclo de vida? Nos da igual que sea una materia prima, que sea una criptomoneda, que sea una acción, ¿lo veis? Lo mismo, vale. Ahí está. ¿Y aquí qué tenemos? Bueno, pues tenemos mucho ruido. Lo primero, mucho ruido. Hablamos de etapa 4, bajista, que ha llegado justo a zona de, cuando hay caídas muy fuertes, cuando hay caídas muy fuertes, bueno, la media de 200 suele actuar como soporte en este caso, ¿no? Y desde aquí, bueno, pues está remontando hacia arriba en forma de inhalación. Está empezando a llegar a las zonas importantes, zona de soporte, de resistencia menor, zona de la media de 20, donde seguirá cayendo todavía. Así que ahí es donde va a jugarse, a jugarse si continúa ese movimiento bajista o ya se finaliza. Y en etapa diario, ese rebote, fijaros que se ve bien porque tenemos una etapa 4, hace la inhalación, ya lo sabéis, alejamiento del precio de la media, acercamiento del precio de la media y ha llegado justo a la zona de control que debía llegar. ¿Lo veis? Lo que es mínimo relevante pasa a ser zona de resistencia, es lo que conocemos como resistencia menor. Y ahí es donde se va a jugar, bueno, pues el tema, ¿no? Parece que, en mi opinión, creo que puede tener todavía más continuidad alcista, básicamente porque, bueno, ya tenemos aquí este hueco profesional bajista negado, ¿lo veis? Este cierra aquí, perdón, aquí, abre aquí abajo, abre, empieza a bajar un poquito muy levemente y se da la vuelta con fuerza. Y es lo que conocemos como patrón 1, 2, 3 alcista. Así que eso nos permite ya tener dos cierres por encima de la media de 20. Normalmente le pedimos como un mínimo 3 para empezar a pensar que puede haber ese giro, ¿no? Entonces, bueno, la clave, evidentemente, estaría ver un precio de cierre por encima de los 71,53. Empezaría la etapa 1 en este marco temporal y luego, bueno, pues, después de una 1 viene una 2 y el objetivo sería irse hacia la zona de los 74, 74, lo cual nos estaría diciendo en semanal que de toda esta caída estaría eliminando ya mucho, ¿eh? Y, por lo tanto, dando síntomas ya de agotamiento de esa etapa 4 bajista. Más cosas. A ver, un bono. Vamos a ver un bono. 7 años o 3, 7 años. Vamos a ver. A ver cómo está esto. Bueno, etapa 2 y etapa 2. Vale. Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, por resultar pesado, el ciclo de vida, ¿lo veis? Ahí lo tenéis. Bueno, yo creo que solamente viendo este gráfico se ve que el mercado de deuda ha cambiado, ¿no? El tiempo de los bonos, ¿no? El enorme sueldo redondeado y que eso lo lo digo es que finalice ahí arriba, ¿no? En la zona de los 130, ¿no? Sí. En la parte, bueno, llevemos un primer impulso potente que llega a medio de 200, se frena, bueno, y ahora, segundo, la logra superar, ¿no? De lo cual, lo de los que tenga la continuidad, ¿no? Si bien, un poquito extendido, lejos de la media, lo cual, le tome un tiempo, le tome un pequeño descanso, pero lo digo porque las próximas semanas tengan más continuidad. Pero hay que destacar aquí. Y el día. Sí, no, solo quería destacar aquí en semanal, poner énfasis en lo que contaste de la subida tan fuerte, fijaros, hueco novato, hueco novato, ¿dónde? En la media de 200, ¿no veis? Justo en la media de 200, pero eso ocurre cuando hay subidas muy fuertes o bajadas muy fuertes, ¿vale? Nada, solo era eso. ¿Vamos al diario? El diario etapa 2, ¿no? Etapa 2, días del tren, me de venta alcista, me debo venta alcista y el precio siempre por encima de ella, Y ahora haciendo lo que sería un nuevo patrón de compra 1. debemos tener más continuidad más continuidad alcista. Quizás la única duda es que esta vela es de reversión, superó máximos anteriores y los perdió, pero bueno, no creo que sufra mucho, puede subir un poco más en semanal hacia zona de 119, pero desde ahí lo que esperamos es continuidad alcista en este sentido gráfico. Venga, tres, no, dos últimos, dos últimos, parece que no, pero ya tenemos el cobre, Cooper. A ver, vamos a ver el cobre, a ver cómo está, a ver qué aspecto tiene y ya solo nos queda otra más, vamos a ver. Bueno, el cobre nuevamente hemos visto ya varios valores así, ¿no? Una etapa 4 que parece que está finalizando con ese doble mínimo, ese doble mínimo y con arranque y con grande la salida, lo cual nos sugiere de que el siguiente patrón de venta 1 cuando ocurra pues nos dé fallo. Eso es. Y en diario, en diario iniciando lo que sería la etapa 2, ¿no? superar los dos máximos relevantes premios. Si bien, bueno, una medida de venta todavía plana, Demasiado plana, si hagas dos, posible sería que hiciera una pequeña generación que en semanal no sería más que el inicio del patrón de venta 1 que luego esperamos que le falle, por lo cual el patrón de venta 1 sea bueno, ¿no? Sí. Sí, pues buen aspecto también para el cobre. Con movimiento fluido, lo que luego se vaya ahí a la zona de los patros de los 70. Eso es. Ahí tenemos lo que conocemos como movimiento fluido, ¿vale? Esto es. Eso es lo que llamamos movimiento fluido. ¿Qué quiere decir? Que no hay resistencias naturales. Entonces, lo más normal es que cuando entremos en este capítulo, en esta zona de precio, cuando supere este nivel, bueno, pues el movimiento puede hacer también fluido hacia esa zona de congestión o a la zona del máximo relevante anterior. Venga, y cerramos este resumen semanal de trading número 200 con el Paladio. Vamos a ver el Paladio, producto muy apalancado, en CFDs, bueno, tampoco tiene más aspecto, Julio, pero nada, nada más. En semanal, etapa 4, bueno, una etapa 4 que ya estaba mostrando signos de debilidad, ¿no? Ya el precio, las innovaciones exportando hacia arriba, hacia abajo, media de 20, y finaliza, ¿no? Finaliza con ese enorme button tail a modo de check-out, ¿vale? Bueno, que nos ocurriría ya que el siguiente patrón de venta a uno iba a darnos fallos y, bueno, nos da fallos con un arranque con una gran vela sólida, ¿vale? Que supera, además, máximos relevantes previos y dejándonos que sería un patrón 1, 2, 3, ¿no? Un patrón 1, 2, 3 se tiene resistencia también cerca y una vía de 20 todavía, todavía recién girada, pero, bueno, que tenga continuidad aunque no creo que sea el arranque definitivo de de la futura etapa 2, ¿no? Antes debiera hacernos el acunamiento, ¿no? Por lo general, yo debía de más de más tiempo. No, te hablo en semanal, ¿no? ¿Te abres un poquito el gráfico en semanal? A ver, ¿no? Pero todavía lo único que arranque ahora pero que luego nos hagan un reté, ¿no? Vuelvo a la zona de la media de 20 para hacer un agonamiento todavía para dar más tiempo, ¿no? Para que la media se vayan girando, ¿no? ¿Vale? En diario, bueno, pues en diario ya tenemos el tapador y, bueno, media junta, media 200 plana, sería un un poquito de inhalación hacia la zona de la media 200 que ahí nos deje el siguiente mínimo relevante y desde ahí seguramente arranque, ¿no? Bueno, regolaría un poco con el escenario del patrón 1, 2, 3, ¿no? Sí, sí, la verdad que tiene muy buen aspecto el paladio y esta es la típica que si llega a estos niveles a la zona de 1020, 1025 y desde ahí vemos que arranca, es la típica para comprarle ahí unos cuantos euros, dólares y dejarla, dejarla en el tiempo porque es muy posible viendo el tipo de suelo que está haciendo, caída perfecta, suelo redondeado, no sería de extrañar que luego tuviera un ciclo alcista, un metálogo alcista, la reconocemos con mucha fortaleza. Bueno, pues creo que lo hemos hecho todos salvo que se nos haya escapado alguna que si es así nos lo comentáis y hacemos un vídeo específico no pasa nada es un momento para nosotros solo nos queda pues eso agradeceros agradeceros el seguimiento que estáis teniendo de Trading Mentor Academy que esperamos que haya sido de utilidad y que tengáis una muy buena semana y de Trading también. Venga, cuidaros. Chao.